¿Cuánto tiempo llevamos haciendo este programa? ¿Cinco días? ¿Seis semanas? Creo que estoy perdiendo la noción del tiempo Si tuviera un fin de... ¡Morquipump! ¿Por qué hago siempre esto? Ya, no hace gracia, es como que tú es peor Es muy canónico Es que me siento como Matthias Plath Es como Saturide Filfomanos David, Matthias Dicen que hay que mover las manos Yo por mí estaría así todo el vídeo Hola Filfomanos, Filfomanas Hoy vamos a hablar de El Faro de Lighthouse De una de las grandes promesas Robert Eggers Cuenta la historia de dos fareros Que se ven aislados En una remota isla de Nueva Inglaterra A finales del siglo XIX Y de su descenso a la locura Es una historia muy, muy, muy interesante Es identificable Sí, porque ¿quién no ha estado meses Cerrado en un faro en la Nueva Inglaterra del siglo XIX? Filfomanos Filfomanos Tú lo has dicho Con dos películas en su hacer Es un director que promete mucho Cuando me intento hacer el culto me acabo Es que prefiero ser el tonto Bueno Tengo frío Con dos películas en su haber ¡PUTO PERRO! Están enloqueciendo Estamos enloqueciendo baja del faro ¿No? Robert Eggers dirigió La bruja hace años, que también era una película de terror que recreaba una época. Hizo muchas investigaciones a la hora de escribir el guión de cómo se comunicaban en aquella época, ya que ha hecho lo mismo con los fareros. Sí, yo creo que uno de sus grandes puntos fuertes, más allá de que su propuesta visual te convenza o no, es las atmósferas. Esa especie de ominosa pesadez que otorga sus imágenes, aquí se curra una fotografía blanco y negro impresionante, con una relación de aspecto de cuatro tercios, que es como se hacían las películas en el inicio del cine, lo cual nos remite inmediatamente a los clásicos del terror rótico, como las grandes películas de Murna, Unosferatu y todas estas. También recuerda mucho a Corcarle, al cine de Strollheim, atmosféricas, que claro, como no se había experimentado con el sonido aún en el cine, te intentaban asustar mediante la propia imagen, atmósferas, maquillaje, tiene su propio sistema y su propio lenguaje, que no es tan fácil como poner un filtro blanco y negro, como estamos haciendo ahora. Yo lo que pasa es que no me he comido mucho la cabeza, a mí me ha gustado mucho también, pero me he dejado atrapar principalmente por una experiencia visceral, en el sentido de que yo me senté en la butaca y me dejé llevar por la narración, por la atmósfera, por las dos potémicas e ignotas interpretaciones de Robert Pattinson y Willem Dafoe. Creo que la forma prevalece sobre el fondo, lo cual no quiere decir que las interpretaciones que se haga cada uno sean ilícitas, pero yo en mi caso he preferido dejarme llevar, dejarme arrastrar por lo poderosa que es visualmente, y también por una edición de sonido increíble, que hace que te metas en la historia y que parezca que estás en esa isla con ellos, con el romper de las olas, con la lluvia, con el viento, con los escugidos de la madera, las javiotas... Es que de hecho yo he probado a escuchar la banda sonora por libre, y sin el sonido de la bocina, sin el sonido de las olas, no es lo mismo. La bocina es la hostia. Sí. Al principio no sabes si es parte de la banda sonora o es parte de... No lo es. El chamizo este que está en la bocina, estas que avisaban, no solo con la luz, sino con el sonido a los barcos de la proximidad de los arrecifes. Es que a mí me ha encantado, yo me lo pasé genial. Yo esta película la he visto dos veces, una naví doblada y otra en versión original. El doblaje fue muy bueno, muy correcto, pero es que en versión original te pierdes toda esa jerga de fareros. No tiene sentido ver esta película doblada, al igual que todas, pero esta más que ninguna otra. Hicieron un buen trabajo, pero la versión original, claro, te pierdes toda esa investigación que hubo realmente en el Lidión. Y la interpretación de William Dafoe, sobre todo, es el exagerado. Es reemplazable, o sea, sus soliloquios son increíbles. Tiene uno hacia el final, cuando maldice a Winslow porque dice que no le gusta su comida, que es un mal cocinero. Y tiene un soliloquio como de tres minutos. Sí, sí, sí. Que es brutal, o sea, pero brutal. No parpadea apenas. También me alegra mucho por Robert Pattinson, pero había mucha gente que le tenía de fenestrado, que asumía que no podía actuar. Y aunque esta no es la primera vez que hace un papel bueno... Hace tiempo que ha demostrado que es un actor con todas las de la ley. En ese sentido, para mí no ha habido sorpresas. Y bueno, William Dafoe ya lo sabíamos. Graciosos, terroríficos... A mí de pequeño, de hecho, me daba miedo William Dafoe. Porque como en Spiderman a veces hacía sustos como a la pantalla... Pues ya veía a William Dafoe en otras películas y me daba miedo porque pensaba que iba a tener sustos. Tenía William Dafoe. No sé si será algo que se puede diagnosticar. Muy cómica la película también. Yo me reí muchísimo. Para mí es la mejor comedia del año, de hecho. Sí, voluntaria. No sé si Eggers era su intención o no, pero a mí me hizo calacidad. Yo creo que fue su intención. En La Bruja sí que había escenas que no sabías hasta qué punto eran cómicas o no. Al ser una adaptación de otra época, antes la gente se asustaba con mucha facilidad, era más supersticiosa. No sabes si reírte hasta cierto punto, ¿no? Porque tienes a niños ahí delirando. Y yo creo que realmente Robert Eggers tomó nota de esas críticas, ¿no? De que había gente que a la Bruja no le dio miedo, que le hizo gracia. Y metió comedia voluntaria, metió pedos. Hablando del tema de la Bruja, no es que me hiciera gracia, pero yo no me dejé atrapar tanto por la narración. Como decías, porque en esa época les daba miedo cosas que ahora ya no suenan muy vistas. Pero en este caso, con el faro, sí que me ha ganado por completo Eggers. Digamos que su capacidad para crear atmósferas sigue intacta. O sea, eso para mí en La Bruja era muy poderoso también. Pero en esta, digamos que la historia me ha interesado más. Las interpretaciones me han parecido sublimes. Vamos a insistir en ello, pero bueno, básicamente son dos personajes y no tiene más. Como sí que es para la participación de una actriz desconocida que hace de la sirena, ¿no? Pero son extras. Es un tour de foros. Dos actores encerrados en una isla, odiándose a muerte casi desde el principio, maldiciéndose y acabando como Rosario de la Aurora. No me la juegues que esto va a acabar mal, ¿eh? Va a acabar como el Rosario de la Aurora este capítulo, ¿eh? Te voy a acabar follando al final del capítulo, ¿eh? Bueno, esta película lleva estrenada medio año en Estados Unidos. Ya está en DVD editada, de hecho. Y aquí ha llegado una temporada de Oscars, que es una lástima, porque creo que solo tiene algo de fotografía y poco más. Sí, la fotografía la han nominado seguro. Al final siempre van a tirar a lo seguro, a lo políticamente correcto. Los Oscars discriminan mucho al terror. Es para gustos. Yo creo que lo importante es, si en la entraña te ha llegado ahí, ¿no? O sea, más allá de que te haya dado miedo, de que te haya hecho gracia, como es mi caso. Si para cuando salga este vídeo todavía está en algún cine, en algún sitio, que lo dudo mucho, pero bueno, si se diga el caso, yo la recomiendo encarecidamente. Y ya nos diréis, os ha parecido. Sí. Quizás en alguna isla que entormenta entonces no han podido llevar nuevas películas y el Faro está ahí. Imagínate el Faro a gran escala en una isla donde en el cine solo tienen esta película durante varios meses, no puede decir nadie, que ya empezamos, ya empezamos, la hora locada y todo. Estás obsesionado con que todo lo que te gusta tiene que tener una secuela. A veces eso estropea las experiencias genuinas de ver una historia encapsulada en el tiempo, verla y olvidarte y ya no vas a ver más con esos personajes. Pero que no la haga Eggers porque su fuerte es esto, es diferentes escenarios, diferentes épocas. Me interesaría saber si él quiere hacer más terror, si es un autor que se quiere limitar al terror, o al cine, la ficción histórica o si va a experimentar más cosas. Yo veré cualquier cosa. En sus entrevistas me da que él está por encima de los géneros. Él se plantea sus películas como experiencias físicas únicas y genuinas. Y no creo que se detenga tanto a pensar en si son historias de terror o si son historias de género. Creo que está por encima de eso. Lo cual me alegra. No creo que deba constreñirse a ningún género en concreto. Un autor que se demuestra, o sea, es que ya se ha demostrado, yo creo que se puede permitir eso. Yo la película la recomendaría, evidentemente. Con solo dos películas en su haber, es un autor que me ha conquistado. Me encantan sus dos películas. Tengo mucha curiosidad por qué hará en el futuro. Que se siga tomando su tiempo. No me importa esperar cinco o seis años para tener películas así de portentosas, así de fuertes. Yo la recomiendo incarecidamente. Creo que es una experiencia potentísima. Que merece la pena experimentar en versión original. Siempre en versión original. Pero en este caso, más que nunca. Yo no sé a mi Funko. Ya, qué guay. Qué guay. Son fomeos, ya ves. Si va a acabar la atención con el Funko que ya hemos visto en todos los programas. Qué felito. Es que es muy fan de Kingdom Hearts. A mí me gusta el día. Tú, cállate, Rosita. Llaves, 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 llaves. Quiero Funkos del Faro. ¿Crees que sacarán a William Dafoe y a Robert Pattinson en funquitos así? Me importa el peso. Yo los compraría. Donadlos en Patreon. Donadlos. Si no tenemos Patreon. Gracias. Gracias.